Buenas noches amigos de aquí de la Buena Cuatro Les salvo a su amigo Félix López De este humilde cancionero Quien les dedica esta bonita canción Esperando sea del agrado para todos ustedes Que estén pasando bonita tarde Bonito fin de semana Y les deseo que pasen un feliz año nuevo Esperando sea del agrado esta interpretación Esta humilde interpretación El final Y acerca allí al esperadero Serenamente Y a veces que yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví y disfrutí No sé si más Que el otro cualquiera Y al fin Pogré vivir A mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corte sólo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté Sin conocer Jamás fronteras Y al fin Y al fin Pogré vivir A mi mañana Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sí Ahora sí Te fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el fin A mi manera A mi manera Quizá también lloré Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que yo No comprendía Hoy sé Hoy sé que firme fui Y que afronté Ser como era Y al fin Pogré vivir A mi manera Porque sabrás De un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay más que hablar Y que decir Que recorrar Y que fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Puedo seguir Hasta el final A mi manera